Gracias En este estado casi siempre voy Abriendo hueco para nuevas sorpresas Sonando como invisible Quiero mi ayuda a ver y final Me alinearon muchas cuentas hoy Por un tiempo siempre el paisaje Sabiendo que las cosas son Solo que seguir pensando Amo un poco de ti Yo tengo un poco de allí 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 La risca del gozo infinito En sus tomadas ruedas De algún coche gris Con unos aos heridos Con esos ojos dormidos Que no me quieren ni mirar De que te llame usted Y no me diste nunca peor Me he levantado y me he dormido Y nuevamente me he dormido Pero me lo vencido tranquilo Si no he levantado Me he dormido Yo tengo un poco de allí Ya tengo un poco de allí Si te vanして Te veamos un Vict Nou Te mando No hay nada más assumption pero no hay No quiero decir culpables y ¡Gracias! ¡Gracias!